Situación, un restaurante y una invitación para comer. Pero, ¿quién paga la cuenta? Está claro que si os invito yo, voy a pagar la cuenta yo. Pero como anfitriona voy a tener en cuenta dos cosas. Primero, que de la carta voy a intentar elegir aquello que tenga un precio medio alto para que vosotros os sintáis más cómodos eligiendo lo que queráis. Y segundo, que no voy a pagar en la mesa con efectivo. Si solo tengo efectivo, me iré a pagar a la barra. Y si no, puedo pagar con tarjeta de crédito. En cambio, si quedamos para comer y llega el momento de la cuenta, gracias, es cuando empiezan todas las discusiones. Cuando vemos estas discusiones de que no, paga tú, no, déjame yo, paga yo, no, no, es que en el fondo nadie quiere pagar la cuenta. Así que lo que os aconsejo, si queréis quedar bien, es que os levantéis y vayáis a pagar la cuenta discretamente sin que la otra persona se dé cuenta. O si no, hablar con el camarero antes de la comida para decir, eh, voy a pagar yo. ¿Y qué pasa con el tema de las propinas? En otros países la propina no está incluida en el servicio. Pero aquí sí que está incluido el servicio dentro de la nota. Así que, ¿qué hacemos? Yo os aconsejo que si realmente el servicio ha estado bien, os han atendido perfectamente y os habéis sentido a gusto, dejéis algo. Si no, ya está incluido. Ah, y una última cosa. Si os pagan la comida así de sopetón, no riñáis a la persona, pero ¿por qué me has invitado? ¿Pero qué es esto? La única cosa que tenéis que decir es, gracias.